Los diseños tienen que ver, uno, con el barrio, con la Colonia Roma, que es el barrio donde pasé la mayor parte de mi tiempo acá en la Ciudad de México, digamos, yo llegué acá en México en el 98, hace casi 16 años, de esos 16 años, 14 debo haber vivido acá en la Roma. Salvo uno que está dedicado de alguna manera al barrio, los otros dos tienen que ver con mi trabajo gráfico, hablando en términos generales, con distintos referentes y distintas cosas detrás, pero un poco representando lo que es mi trabajo gráfico. Mi primer recuerdo de la Roma es que era Alicia, creo que fue, de hecho la primera vez que vine a la Alicia todavía no vivía en la Roma, hacía un mes que estaba en la Ciudad de México y me invitaron a ir a la Alicia y ni sabía dónde estaba ni el que era la Roma ni nada, pero digamos, creo que es el primer recuerdo de la Colonia.